Me gustaría ser una princesa Disney. ¡Hola, Jenny! ¡Hola, Tía Rose! ¿Qué estás haciendo, Jenny? Juego con los juguetes de maquillaje. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Oh! Una caja de disfraces de princesas que compré para ti. ¡Toma! ¡Guau! ¿Puedo verlo, por favor? ¡Claro! Ven aquí. ¡Ábrelo! A ver... Cenicienta, Blanca Nieves, Aurora... Tía Rose, esto también viene con los vestidos. ¿Me lo puedo probar? Claro, pero primero debes terminarse el batido. ¡Vale! Me encanta el de chocolate. Muy bien. Bébetelo todo, Jenny. Ya he terminado, Tía Rose. ¡Bien hecho! Tengo que recoger ahora. Ponte a jugar. ¡Vale! Voy a probármelo todo, chicos. ¡Miradme, chicos! ¿Me parezco a la princesa Bella o tengo que ponerme los maquillajes en la peluca? Aquí tengo la peluca. ¡Probemos la peluca, chicos! ¡Como me ves, chicos! ¡Soy bella! ¡Oh, sí! Tengo que maquillarme. Creo que el maquillaje de Bella es así. Ahora puedo ponerme colorete. ¡Oh, sí! ¡Vamos a ponerme este colorete! ¡He terminado! Ahora solo falta la purpurina. Un poco aquí, un poco allí. Ahora preguntemos al espejo mágico si me ve como bella. ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la más bella? ¡Soy la bella más guapa! ¡Eh! ¿Es más la bella más guapa? ¡Probemos con Aurora! ¡Aurora! ¡Como me ves, chicos! ¡Soy Aurora! ¡Vamos a maquillarnos! ¡Vamos a ponerme pintalabios! A ver, ¿qué más me pongo? ¡Mirad! Voy a usar mi nuevo juego de maquillajes. ¡Vamos a pon los pinceles! Rosa para mis ojos, azul para mis mejillas y morado para mis labios. Ahora preguntemos al espejo. ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la más bella de las auroras? ¡Soy la princesa Aurora más bonita! ¡Eh! ¿Es la tía Joyce? Pues me pondré ahora de Cenicienta. ¡Me parezco a Cenicienta! ¡Vamos a maquillarme! Primero el pintalabios. Ahora toca la peluca. A ver qué tal, chicos. ¡Ya he terminado, chicos! ¡Me parezco! ¡Vamos a secarme el pelo! ¡Ahora preguntemos al espejo! ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la Cenicienta más guapa? ¡Soy la Cenicienta más guapa! ¡Eh, tía Rose! ¡Probemos con Blanca Nieves! ¡Soy una Blanca Nieves guapa, chicos! ¡Vamos a ponerme las joyas! ¡Probemos un collar y anillos! ¡Oh, son tan bonitas! ¡Mirad, chicos! ¡Oh, esmalte de uñas! ¡Ya he terminado, chicos! ¡Ya he terminado, chicos! ¿Cómo estoy? ¡Vamos a preguntar al espejo! ¡Espejito, espejito, espejito! ¿Quién es la más bella? ¡Bien! ¡Por fin gané, chicos! ¿Cuál es tu disfraz preferido? ¡Gracias por ver nuestro vídeo! ¡Espero que hayas disfrutado del show! Recuerda suscribirte a nuestro canal y hacer clic en el botón de la campana. ¡Adiós!